Tantos bancos que hay en Colombia, como ven atrás mío, y al momento de recibir dinero del exterior, de brokers, de inversiones, de personas, uno se ve completamente abandonado y uno dice ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde están los servicios? ¿Qué pasa con los bancos que cobran por todo? Y realmente no funciona al momento de uno querer recibir dinero de otro lado. Pues bueno, hoy vamos a hablar de eso específicamente, de casos particulares, para poder profundizar un poco más en esto. Y recuerden que esto es una wiki, mis videos son una wiki. ¿Qué quiere decir eso? Se preguntarán ustedes. Pues básicamente quiere decir que yo doy información, pero que muchos de ustedes ya deben saber cosas. Muchas veces saben más cosas de las que yo digo en el video. Y según su experiencia, dejan en los comentarios, pues mira, yo he probado a tal entidad y a mí me ha funcionado perfecto. Yo he probado tal plataforma y yo por ahí le envío plata a mi tío por ahí y cosas así. Entonces dejen eso en la sección de los comentarios. Así que dicho eso, vamos a empezar ya mismo. En un principio encontramos a dos bancos y efectivamente son Banco de Vivienda y Bancolombia. Son bancos que todo el mundo elige en un principio. ¿Por qué? Porque tienen todo el tema del código SWIFT, súper firme, súper fácil, súper rápido, etcétera, etcétera. Les voy a dar los puntos rápidos y es que primero que nada, de Vivienda generalmente puede llegar a dar una tasa de cambio muchísimo mejor que la de Bancolombia. Pero Bancolombia no cobra por transferencias. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si nosotros venimos al tarifario por parte de DaVivienda, vamos a encontrar que aquí tenemos transferencias internacionales recibidas negociadas. Negociadas quiere decir que no las recibimos directamente, sino que nos llega la notificación de que el dinero, pues recibimos una transferencia, pero que si queremos ya convertirlas a dólares o no. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para precisamente estar mirando en qué momento la TRM nos puede llegar a favorecer de una mejor forma a nosotros o si no, abonadas automáticamente. Entonces, para las negociadas, que son las primeras, la vivienda nos cobra 20 dólares, 20 dólares. O sea, véanlo por acá, mírenlo, mírenlo, mírenlo bien. Se los pongo ahí, 20 dólares. Y luego para las abonadas automáticamente nos cobra 5 dólares. Y el IVA sobre esta comisión, que eso es otra cosita. Y luego, si vamos a Bancolombia, vamos a ver que dice recepción de transferencias internacionales y órdenes de pago 0 dólares, nota 4. ¿Y qué nos dice la nota 4? Dice no incluye cobros de bancos corresponsales. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que siempre que veo este tipo de artículos o videos en donde mencionan este tipo de cuentas, no se tienen cuenta. Y es que quiero que nos vayamos por dos caminos. Uno de ellos es el siguiente. Si realmente lo que queremos es recibir dinero de familiares, de personas conocidas, que los conozcamos de alguna forma, lo mejor es recomendarle este tipo de plataformas como Global 66, como World Remit, como Remitly, como Wise y varias más. ¿Por qué? Porque estas son supremamente fáciles de utilizar. El dinero es supremamente fácil de sacar de estas plataformas. Lo podemos incluso utilizar dentro de la misma sin tan siquiera sacarlo en muchas ocasiones, como por ejemplo en Global 66 gracias a su tarjeta. Y en las otras opciones también hay cosas bastante similares. Y lo bueno es que si son personas conocidas, pues obviamente podemos acordar. No, mira, envíame y yo pago la comisión o tú pagas la comisión, lo arreglamos de esta forma. Y el dinero llega prácticamente al instante, supremamente fácil, como se puede acordar esto. Ahora, ¿por qué les digo que vamos a tomar dos caminos? Porque uno de ellos es ese, cuando un familiar o una persona conocida te envía dinero. ¿Pero qué ocurre cuando es un broker, cuando es una empresa, cuando es algo con lo que tú no le puedes acordar? Como mira, envíamelo atrás de esta plataforma, regístrate y me lo depositas ahí. Bueno, que ahí es donde principalmente cuando son cosas de inversiones, cuando son cosas de apuestas, incluso cosas de movimientos que estamos realizando, estamos moviendo nuestro dinero en otros países. Este tipo de bancos como Davivienda o Bancolombia nos puede llegar a bloquear nuestra cuenta, nos puede llegar a bloquear el saldo que tengamos, nos puede llegar a pedir documentación y ahí es donde primero que nada tenemos que hacer preguntas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los brokers que yo en un futuro pienso usar es que es Interactive Brokers. Creo, si no estoy mal, que es en Davivienda o Bancolombia, no recuerdo bien, que está bloqueado. Entonces, ¿qué quiere decir bloqueado? Que si yo quiero hacer un giro, un depósito hacia allá, primero que nada me van a cobrar, obviamente, que es el dilema existencial. Y segundo que nada, a veces, pues dice ya enviamos tu dinero y luego al siguiente día te llega un mensaje diciendo Oye, lo sentimos, oye, oye, despierta tu dinero, tu dinero no fue enviado y aparte bloqueamos tu cuenta, por favor dinos, ¿por qué recibiste o enviaste dinero a esta entidad? ¿Qué estás respaldando esto? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? Y empiezan a hacerte preguntas por todo el tema de lavado de activos y todo ese tema. Y ahí es donde encontramos muchísimos problemas. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? En ese caso en específico, llamar primero al banco antes de hacer cualquier giro, depósito o transferencia, ya sea que la vayamos a recibir, porque, por ejemplo, podemos, digamos, fondear o depositar en cierta plataforma a través de plataformas como WISE, por ejemplo, que tenemos por aquí, pero luego queremos retirar y resulta que queremos retirar a nuestro banco directamente y resulta que llegó y nos bloquearon la cuenta. Entonces, primero hay que llamar, decir, hola, buenas tardes, hay asesores que no saben ni dónde están parados, así que procuren que siempre que llamen, escuchen a la persona que les atiende y les diga como que sí sabe correctamente lo que está diciendo y no está diciendo como, ay, ¿qué es eso? ¿y cómo es esto? No, que realmente sepa las cosas y si te contesta uno que no es, cuelgas y vuelves y llamas para que te entre otro asesor. Hasta que des con alguien que te diga, mira, este broker está bloqueado, no puedes recibir dinero de este broker, mira, esta entidad sí está habilitada, te puede llegar tu dinero, no va a haber ningún problema y es que no todos los brokers están bloqueados, por alguna razón, algunos en específico están bloqueados para aquí en Colombia. He escuchado mucho uno que creo que es Ninja Trader, ese está bloqueado casi que en todos los bancos, así que en ese caso ya hay que enviar alternativas como esta. Y lo mismo para enviar y recibir dinero de nuestros familiares. Si vamos a enviarle dinero a nuestros familiares, es mejor utilizar este tipo de plataforma. Si vamos a enviar dinero a nuestros familiares, hacerlo a través de banco nos sale carísimo, nos cobran la transferencia, le cobran a la persona ya, todo el tema de la conversión, es una cosa de locos. Así que es mejor no hacerlo por estos medios bancos tradicionales, más bien por eso. Y si lo que vamos a hacer es recibir dinero, pues ahí sí podríamos tener en cuenta los bancos, porque es una forma bastante fácil, es mediante el código SWIFT, es súper sencillo. Y hay otro caso en específico que quiero nombrar aquí, que básicamente es el de Google AdSense, que yo personalmente cobro a través de allí. Para el que no sepa, es por donde Google hace los pagos, por donde YouTube hace los pagos. Y ese, yo personalmente he visto que muchas personas, pero demasiadas, cobran por Bancolombia. No sé por qué les gusta tanto Bancolombia, pero cobran por ahí. En mi caso, yo cobro directamente por la vivienda, porque sé que muchos de ustedes me han preguntado eso en los comentarios. Simplemente porque me acostumbré a cobrar por ahí. Me parece algo bastante fácil, sencillo, no tengo que preocuparme nada. Me llega una notificación, se desembolsa el dinero, me cobran esos 5 dólares, y el 19% sobre esa comisión, y listo, salió. Ya tengo el dinero de mi cuenta, ya puedo moverlo para donde quiera. Y nunca, nunca, pero nunca me han puesto problema. Entonces, para dar conclusiones y un resumen en este video. Si lo que ustedes quieren es recibir dinero de familiares, están las dos opciones. Pero lo recomendable son este tipo de plataformas, porque son efectivas y rápidas. Pero también los bancos pueden llegar a ser buenos para recibir dinero allí. Si ustedes quieren recibir dinero de brokers, de plataformas de inversión, de plataformas de apuestas, de plataformas que tengan que ver con el dinero en general, lo mejor es que primero consulten a su banco y digan si no les van a bloquear el giro que les llegue, porque puede ser posible eso. Y en caso de que les diga que sí, a buscar por internet. A buscar si es que la plataforma acepta WISE y les puede girar primero a WISE, o si les pueden transferir a Pioneer, por ejemplo, y luego con Pioneer retirar. Ahí es donde entra el mundo de los fees y las comisiones, que es de donde viven todos los bancos y todas las entidades. Que ahí es donde que te paso el dinero aquí, te cobramos un 10% y luego pasas allí. Resulta que tu inversión sacaste un 20% de ganancia y cuando te llegó a tu cuenta bancaria, ya ibas en un 2%. Es algo triste, pero tenemos que aceptarlo. Y por eso este video también es una especie de alerta para que no caigan en este tipo de cosas. Ahora, esa es la conclusión en cuanto a recibir. En cuanto a enviar, no piensen por nada del mundo. Por favor, hacerlo a través de los bancos, porque nos cobran esta vida y la otra. Y aparte, nos bloquean a veces las transferencias. Ahí hay que mirar plataformas ahí sí como WISE y quizá abrir bancos, por ejemplo, en este banco suizo que se llama Dukascopy, intentar una cuenta allí, intentar hacerlo a través de cripto, intentar hacerlo de cualquier otra forma, menos desde los bancos, porque allí es donde o nos bloquean la cuenta o directamente el dinero no llega al otro lado, o llega el dinero, pero llega menos un 20% con todas las comisiones que nos cobran. Y es que sí, puede que hayan bancos que no cobren. Por ejemplo, si no estoy mal, creo que es Scotiabank en Golpatria, la que no cobra transferencia internacional. Pero ahí tenemos la limitante al recibir el dinero que nos pueden llegar a bloquear. En general, en cualquier banco, porque tienen un tipo de rabia contra estas entidades, porque realmente son brokers que están bien definidos, brokers que tienen muchísimo tiempo, pero los bloquean. ¿Por qué? Por todo el tema del lavado. Y aparte, por eso nos ponen mucho en el mercado local, que debemos invertir aquí, que no debemos invertir en otro lado. Pero bueno, esa es una discusión para otro día. Dicho esto, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver este video. Si tienen alguna duda o pregunta, la dejan en la sección de los comentarios. Y si llegaron hasta este punto del video, dejen una flechita en la sección de los comentarios. No sé por qué una flechita, pero déjenla por allá. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.